¿Qué es la etnopolítica? Zelensky y la etnopolítica El plan, la etnopolítica es el reconocimiento de derechos a sólo una parte de la población basándose en su pertenencia étnica Esto pasa en Ucrania Soy Rubén de Virgen y veremos este tema de Red Voltaire Volodymyr Zelensky y la etnopolítica Por Terry Mason La revista Time acaba de proclamar político del año al presidente ucraniano Zelensky Es de suponer que Zelensky se ganó ese título no sólo por haber prohibido invocando la guerra a todos los partidos políticos de oposición, sino también por haber asesinado y encarcelado a quienes rechazan su política por haber tomado el control de todos los medios de prensa por haber prohibido la lengua rusa por haber destruido cien millones de libros por haber confiscado bienes de los oligarcas incluyendo a aquellos que financiaron su ascenso al poder por haber nacionalizado los bienes de inversionistas y de firmas rusas y, como colofón por haber prohibido la iglesia ortodoxa Con todos esos actos Zelensky se atiene al objetivo que los nacionalistas integristas enunciaron en el artículo 16 de la constitución ucraniana adoptada en 1996 preservar el patrimonio genético del pueblo ucraniano En eso consiste la etnopolítica es el reconocimiento de derechos a sólo a una parte de la población basándose en su pertenencia a la etnia ucraniana A revista Time designó al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky como personalidad del año algo evidente según la redacción del semanario estadounidense que ve a Zelensky como alguien que encarna un coraje contagioso que ha permitido a su pueblo resistir la invasión rusa Pero en Ucrania desde el 25 de julio el poder ha pasado de las manos de Zelensky a las del vicepresidente del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa Oleksiy Danilov De hecho el presidente Zelensky se limita a ejercer una función de vocero del régimen mientras que Danilov se encarga de redactar los decretos que él firma Entre los dos han instaurado un régimen de terror El 17 y el 25 de julio tres miembros del mencionado consejo fueron destituidos bajo la acusación de haber cometido numerosos actos de traición denunciados por sus propios subalternos Asesinato de los opositores políticos Los asesinatos políticos son perpetrados generalmente no por los órganos gubernamentales sino por los nacionalistas integristas Estos pueden secuestrar o hacer desaparecer en cualquier momento a los opositores políticos o incluso ejecutarlos directamente en plena calle y a la vista de todos Las víctimas son en primer lugar periodistas o personas que ocupan cargos electivos Eso no es nuevo ya que esos asesinatos han venido repitiéndose desde el año 2014 Un caso ilustrativo es el del diputado Olev Kalaknikov asesinado en 2015 de 11 balazos en la cabeza a la puerta de su casa La policía nunca aclaró quién perpetró ese asesinato ni quién dio la orden de eliminar al diputado Pero en algunos casos ese tipo de asesinatos han sido perpetrados directamente por la seguridad ucraniana el SBU como la ejecución del negociador oficial Denis Kireev abatido en Kiev a su regreso de una serie de contactos oficiales con negociadores rusos Kireev fue baleado en plena calle el 6 de marzo de 2022 porque haberse atrevido a mencionar ante los negociadores rusos los vínculos históricos entre Ucrania y Rusia Los dirigentes políticos no asumen públicamente esos actos pero los alientan afirmando que hay que purificar el país No se trata de matar agentes de la federación rusa sino de liquidar a quien sea de alguna manera portador de la cultura rusa o a cualquier persona que reconozca el valor de esa cultura El alcalde de Kiev el ex campeón de boxeo Vitaliklitsko ha dado al grupo neonazi llamado C14 la misión de descubrir y eliminar físicamente a los saboteadores entre los ucranianos de origen eslavo Procedimientos penales han sido abiertos contra exaltos responsables del estado como el diputado Yevgen Murayin el ex ministro de asuntos interiores Arsena Bakov el ex primer ministro Arseniyat Senyuk el ex secretario del consejo de seguridad y defensa Oleksandr Turchinov y contra el ex presidente Petro Uporochenko En este momento el SBU está enfrascado en una campaña de tensiones de numerosos civiles a los que acusa de haber colaborado con los rusos Prohibición de la lengua rusa Según los acuerdos de Minsk II firmados el 12 de febrero de 2015 los habitantes del Donbass debían determinar por sí mismas su lengua oficial El 1 de septiembre de 2022 Oleksiyra Danilov declaró son ellos los habitantes del Donbass quienes deben hallar un idioma común con nosotros no nosotros con ellos Tenemos fronteras y si alguien no está contento con las leyes y reglas que se aplican en el territorio de nuestro país nosotros no retenemos a nadie El 21 de octubre Danilov fue todavía más claro la lengua rusa tendría que desaparecer completamente de nuestro territorio como elemento de propaganda hostil y de lavado de cerebro para nuestra población Control de los medios El 20 de julio en plena crisis del Consejo de Seguridad y Defensa Oleksiyra Danilov declaró que muchas personas que solían aparecer en televisión antes de la agresión rusa ya no serán vistas en lo adelante no se sabe dónde están el SBU hará declaraciones fuertes sobre ellas Danilov acusó a esas personalidades de transmitir los puntos de vista de Rusia implantar esas narrativas rusas es algo muy muy peligroso aparentemente tendríamos que entender lo que son esas personas miren no las necesitamos déjenlas que se vayan déjenlas irse a sus pantanos y croar en su lengua rusa en el momento de aquella declaración el consejo de seguridad y defensa ya había puesto bajo su control todos los medios escritos y audiovisuales y había prohibido además un centenar de canales de telegram calificándolos de prorrusos destrucción de 100 millones de libros rusos o en lengua rusa el instituto del libro de Ucrania que supervisa las bibliotecas públicas recibió la tarea el 19 de mayo o sea antes de la crisis en el consejo de seguridad y defensa de destruir 100 millones de libros el objetivo era destruir todos los libros de autores rusos o impresos en ruso o simplemente impresos en Rusia en el parlamento ucraniano se designó una comisión encargada de garantizar la aplicación de esta depuración intelectual la inmensa mayoría de los libros hallados en las bibliotecas eran manuales prácticos de cocina de costura etc cuya destrucción finalmente se pospuso un poco para dar la prioridad a las obras de autores tan maléficos como Pusikin y Tolstoy partidos políticos prohibidos Kiev prohibió uno a uno todos los partidos políticos de la oposición el último que quedaba fue prohibido el 22 de octubre y sus diputados fueron despojados de sus escaños el oblast de Transcarpatia cerca de Hungría es el único que se niega a destituir a los responsables locales miembros de los partidos políticos prohibidos confiscación de los bienes de opositores y rusos desde finales de febrero la agencia de búsqueda y gestión de bienes arma órgano cuya creación fue impuesta por la unión europea supuestamente para luchar contra la corrupción ha confiscado bienes por un valor total ascendente a 41 millones de dólares todos oligarcas propietarios de medios fueron obligados uno a uno a entregarlos a Kiev se trata de un plan general que supuestamente debería liberar el país de la influencia de esos personajes que sin embargo siguen teniendo derecho a poseer otros tipos de propiedades según una ley ucraniana de 2021 los oligarcas son los 86 individuos que poseen al menos 8 0 millones de dólares que participan en la vida política y que ejercen gran influencia sobre los medios según Oleksiy Danilov al final de la guerra ya no habrá oligarcas el 7 de noviembre el consejo de seguridad y defensa decidió nacionalizar las fábricas pertenecientes a los oligarcas incluso las de Igor Kolomoisky quien financió a Volodymyr Zelensky esas instalaciones pasaron a ser administradas por el ministerio de defensa y según Kiev serán restituidas al pueblo ucraniano cuando se levante la ley marcial esa decisión ha sido aplicada entre otros al fabricante ucraniano de motores de aviones motor sich que había entrado en conflicto con inversionistas chinos ante una corte de arbitraje de la haya el llamado caso Beijing Skirizon China que está reclamando 4.500 millones de dólares ha calificado esa nacionalización de robo según Pekín desde 2020 el gobierno ucraniano ha creado constantemente problemas ha condenado reprimido y perseguido a los inversionistas chinos injustificadamente con la intención de nacionalizar motores ICHPJ ASC por vías ilegales y de saquear descaradamente los activos chinos en el extranjero el 20 de octubre el consejo de seguridad y defensa secuestró los bienes de 4.000 empresas y particulares rusos en Ucrania esa medida se aplica también a personalidades ucranianas que se habían instalado en Rusia antes de la guerra como los cantantes Taiziyya Povaly Anilorak Anna Sedokova y la presentadora de televisión Regina Todorenko la prohibición de la iglesia ortodoxa el primero de diciembre el consejo de seguridad y defensa ucraniano decidió prohibir a las organizaciones religiosas afiliadas a centros de influencia de la federación rusa operar en Ucrania según anunció el presidente Zelensky al firmar el decreto 820 barra 2022 el servicio de estado para la etnopolítica y la libertad de conciencia está ahora encargado de tomar los edificios de la iglesia ortodoxa vinculada al patriarcado de Moscú hace dos semanas el SBU irrumpió violentamente en un monasterio para registrarlo acusando a varios POUPS de haberse atrevido a mencionar a Rusia como la madre patria pero el presidente Zelensky parte del principio que nada de todo eso contradice las normas occidentales en materia de derechos humanos porque la corte europea de derechos humanos ya no recibirá ninguna denuncia de Rusia país que decidió retirarse del consejo de Europa cortar toda relación con Rusia el 4 de octubre el presidente Zelensky firmó un decreto que prohíbe toda nueva negociación con Rusia y el 1 de diciembre olex y danilov llamó a la destrucción de Rusia para que no quedara duda de lo que quería decir danilov precisó solo necesitan ser destruidos para que cesen de existir como país dentro de las fronteras donde existen ahora son solo bárbaros y cuando alguien dice que hay que sentarse a la misma mesa que esos bárbaros y hablar con ellos yo considero que eso no es digno de nuestro pueblo Thierry Mason chau 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 chau